Bueno, la Comisión Interterritorial ha hecho y está haciendo una magnífica labor. Yo he defendido incluso con el decaimiento del estado de alarma que se generó durante muchísimas semanas y tuvimos la conferencia de presidentes desde el día 15 de marzo de 2020, una sinergia entre todas las comunidades autónomas y el gobierno de Canarias que debía mantenerse incluso cuando decayera el estado de alarma porque compartíamos decisiones, había diferencias, pero intentábamos buscar salidas a los momentos duros que todos vivimos en aquellos meses. Y por tanto la Comisión Interterritorial que establece unas normas de obligado cumplimiento por las comunidades es necesaria tenerlas porque los ciudadanos lo que nos piden son criterios comunes y como digo que haya un patrón a seguir para poder vencer la pandemia. Y estamos venciendo al COVID, pero hay que hacerlo paso a paso porque lo decía cuando decayó el estado de alarma, aún no tenemos nada que festejar, las cosas van bien. Canarias, por ejemplo, ayer y antes de ayer batió su récord de vacunados. En dos días 50.000 personas fueron vacunadas en Canarias y ese es el camino, el camino para la recuperación económica. Hoy hemos visto como un crucero entraba en este puerto, trae turistas y para que eso ocurra tenemos que tener un control de la pandemia. Queremos abrir el ocio nocturno, queremos que las discotecas estén abiertas con máxima seguridad sanitaria, pero hay que hacerlo paso a paso como lo hemos hecho en Canarias para tener Canarias el mayor número de horas abiertos, los restaurantes, los comercios del resto del país, porque ha sido la comunidad donde de manera más favorable se ha podido controlar la pandemia. Por tanto, iremos abriendo espacios que hasta ahora tenían mayores restricciones con una única voluntad y objetivo, que no tengamos que dar ningún paso atrás, ningún paso atrás. Y para no dar ningún paso atrás, el que se dé hacia adelante tiene que ser firme. Y creo que ese es el camino. No nos precipitemos por intentar llegar antes a una meta que ya vemos, que es la meta de ganar a la COVID, que tenemos aquí los meses de verano, que tenemos el invierno, que es fundamental para nosotros ese invierno para la recuperación económica, porque vivimos fundamentalmente del turismo y del turismo externo, que viene en los meses fríos, porque en Canarias seguimos teniendo 22 grados y este magnífico sol, y por tanto apoyo lógicamente las medidas que de manera mayoritaria se aprueban en la Comisión Interterritorial.